y ya abren las compuertas, salió última la suegrita, mientras tanto en los primeros y en Metrona y Princess, a la delantera en los primeros 150, un cuerpo para la segunda posición, Ron Ronera, Lady Bay ataca, fuera y pasa ahora al segundo por pescueso, sobre Ron Ronera, dos cuerpos más atrás, para el cuarto lugar, están luchando Puruquinha y Uyuyuy Lenny, faltando ahora 600 metros para el final, Princess se ha despedido al frente con unos seis cuerpos, para el segundo Ron Ronera, a un cuerpo Lady Bay al tercero, a uno, para el cuarto Uyuyuy Lenny, uno y medio más atrás, por fuera de todas, adelanta ahora la suegrita entrando en la recta final, sigue dominando Night Princess, pero pierde terreno, tres cuerpos, su ventaja Uyuyuy Lenny, descuenta mucho la parte de afuera, aquí en los 100 finales, pasa a la delantera, Uyuyuy Lenny, despega un cuerpo a Puruquinha, corre mucho aquí en los finales, Puruquinha, por el pescueso, consiguió el triunfo, luego Uyuy Lenny con Night Princess, el resto atrás con la suegrita en el último lugar.